Me ha caído bastante bien. Una persona muy directa, muy dicharachera, me lo imagino así. Que quieras o no, nos une una afición y es nuestra vida, ¿no? Por así decirlo. Hola. ¿Sabes? Encantado, ¿cómo estás? Lo bueno de bailar, Tony, es el momento de liberar todos los sentimientos que tienes. ¿No te imaginaba así, eh? No, ¿cómo me imaginabas? Casi como yo. ¡Adiós! ¡Adiós!